Hola Me he puesto toda rusa Esto no se quita Hola Y yo le he puesto la cámara al revés Estamos estando ahí que han hecho un momentito Y se ha ido para allá Madre mía Tengo aquí abajo un trozo que se me ha ocupado No sé, bueno, os dejo así Saludo a todos Hola, bienvenidos Hola Tranquila Hola, Margarita Hola, Eddy, ¿qué tal? Por fin, ha llegado el día A ver, ¿qué tal? Qué gracia Lo primero, ¿no? Gracias por invitarme De nada, para eso está bien No, está bien Estamos para eso Para darme a conocer Otros escritores Y yo qué sé, igual de otra manera Pues no te hubiésemos encontrado Y mira, entraste en nuestro directo Y así te encontramos Claro Pues sí La casualidad Las cosillas que también trae en este mundo, ¿no? El mundillo este Está bien Los encuentros Sí Yo sigo posicionándome No os preocupéis por mí Ya te ves cuadrado Ten cuidado con el vino, ¿eh? Que lo carga el diablo ¿Cómo termina? ¿Cómo te ves? Yo me marido con nada, ¿eh? A mí me contáis Me tiréis unas gotitas de cerveza Y ya estoy borracha Bueno Pues empezamos, ¿no? Sí Venga ¿Vino o cerveza? Yo vino cerveza Yo soy de cerveza más Me gustaría Entrar Sé que hay unos vinos buenísimos Por ahí Me gustan los que son Más bien dulces Pero soy más de cerveza La verdad A lo mejor un día canto A lo mejor un día canto A lo mejor Oye, pues ¿Cómo te pones en esta vida? Cervecilla, cervecilla, sí Cervecilla de botella No caña Si nos ponemos así En plan exquisito, sí Uy, más acolitos para mi causa Exacto Va sumando, va sumando Al final conseguiré un patrocinador Pues mira, ahí está Nunca se sabe Nunca se sabe Si hay patrocinador Me pongo la cerveza yo también No, realmente Yo también soy de cerveza Lo que pasa es que hoy Este es con Está adulterado con Limón y cosas Por si no es tan poco A mí el vino no me gusta Toma vino Adulterado Exacto Yo lo dejo ahí Exacto A ver, Margarita Para la gente que no te conoce Cuéntanos un poco Quién eres Cuántos libros tienes Vale Bueno Lo de Margarita Es un seudónimo Este apellido Que le sonará A algunas personas Igual hasta africano O japonés Incluso me han dicho Pero un seudónimo Mi nombre real es Patricia Pero bueno Hasta ahí voy a llegar No voy a dar los apellidos Porque ese Con el seudónimo Es con el nombre Que me muevo en las redes ¿Vale? Yo estoy en las redes Pues para dar publicidad De los libros Normalmente No para otra cosa Aunque si alguien Me busca así en Facebook La verdad es que digo A ver si esto sirve para algo El Facebook Y comparto cosillas De animales Para ayudarles Para que la gente O sea Que parezco yo Que soy de un refugio Bueno, lo soy Soy socia del refugio De mi ciudad Que es Málaga Eso también es verdad Pero bueno Y bueno En esto En este mundillo De así De la literatura O de Bueno De publicar Y todo eso Llevo ya 10 años Mira Justo ahora Esta fecha En la que estamos Hace 10 años Desde que yo publiqué Mi primera novela Bueno Escribí Llevo Mira que tengo canas Pues Llevo desde los 13 años Escribiendo O sea Que llevo más de 40 años Ya escribiendo Lo he contado por ahí En algún relato Pero bueno Si aquí no me conocéis Pues bueno Yo empecé a escribir Pues porque Un día en el instituto Un profesor de literatura Nos pidió a los alumnos Que en vez de escribir La relación típica Que siempre es una hojita Que hiciéramos un relato Más extenso La verdad es que no me acuerdo Si eran 3 o 4 páginas Que usáramos nuestra fantasía Y a esta persona Pues le gustó Se puso Se entusiasmó Yo tenía 13 años Como he dicho Chiquitilla Además siempre he sido Como muy infantil Bueno en esa época Que no era una niña así Ya muy desarrollada Y muy tal Y entonces a este hombre Le gustó lo que escribí Lo comparó con Con el libro este De la historia interminable Pero en esa época Todavía la historia interminable No había llegado a España ¿Vale? Que yo es que no estaba Influenciada por eso Faltaban unos meses Para que llegara el libro Para que llegara Bueno el libro no La película y todo ¿No? Es cierto Que yo desde Yo no sé Si sin este profesor Yo me hubiera dedicado A escribir o no En mi casa He visto siempre A mis padres También leer O sea que por lo menos Leer si lo hubiera hecho Y bueno Y lo sigo haciendo Lo que puedo ¿No? En esa época De la adolescencia O juventud Leí más que ahora ¿No? Que es como que Tengo menos tiempo Bueno ahora pues Me cuesta más Un libro Tardo más En leerlo ¿No? Y entonces empezó así Empezó de esa manera Empecé de esa manera Que en principio Eran diarios Tengo un montón De diarios Por ahí Que me gustaría Un día Volver a cogerlo Y a ver Lo que yo escribí En aquella época De chiquitilla A ver si me vienen Algunos recuerdos Digo mira Este me van a la chalabura O lo que sea Y luego Tres años después A partir de los 16 Seguía con los diarios Pero también escribía cartas ¿No? Me empecé a Porque yo como soy Bueno Soy de Málaga La casualidad De conocer a una gente Que venía de vacaciones Y me quise seguir Relacionando Con estas personas Y la manera En aquella época Pues eran las cartas Y con alguna de ellas Estuve como 20 años Escribiéndome Que no es una cosa De un verano Y se acabó Y bueno Esto me lleva Que años después Me va la olla Yo sigo escribiendo cartas Con una gente y otra Y a pensar Digo oye Que guay sería escribir ¿No? Y buscarse la vida con esto Y pasa más tiempo Más tiempo Y luego ya viene Por el mundo este De internet En el que ya me entero Ya ves tú En el 2008 Ya con 38 años Me entero Por el suplemento Del país Es que aparece Una editorial Que es Bubok Que dice Esto va a ser Para gente Que le gusta escribir No, viene Una página entera Como ellos Dándose publicidad O una pequeña entrevista En el suplemento Y digo Ay, pues yo con esta gente Es con la que voy a publicar Pero eso fue en el 2008 Que yo también empiezo A escribir Me decido a escribir Mi primera novela En ese 2008 Yo no sé Qué fue antes Eso sí que no me acuerdo Si vi Lo de la publicidad De esta gente Y yo ya había empezado Y sabiendo Que existían ellos Cinco años Después de escribir Mi primera novela Alguien la empieza a leer Porque la estaba compartiendo Yo De a poco a poco En Facebook Alguien las quiere leer Alguien las quiere leer A su ritmo ¿Sabes? Pues yo empezaba A compartir en Facebook Ya ves tú Eso no lo he visto yo Hace a nadie Veo a poetas Que comparten poemas ¿No? Así sueltos y tal Pero yo empecé O sea, la ura es mía A compartir Dos o tres ojitos Cada día De la primera novela Cuando yo ya tenía Cinco o seis o más Escritas Y una persona Quiso leerla A su ritmo Y ella me dijo ¿Pero qué hace aquí? Dándola así Pues autoedítala Y tal Y me habló de Amazon Pero como yo tenía ya La idea del bubock Pues ya Esa persona La que me empujó Y eso fue en el 2013 Justo en estos días Vamos Yo creo que mi primera La primera entrada Del blog que tengo Donde voy contando Todo este rollo Pues es El 13 de abril Del 2013 Así es Sí, sí Y lo del tema De las novelas Yo empecé a escribir En el 2008 Y estuve como ocho años Escribiendo muchísimo Aparte de estar Esos primeros años ¿Cómo era? Estudiando también En una oposición Y no tenía muchas responsabilidades Solo estudiar oposiciones Sacar a un perrito a pasear Y escribir Y escribir como una loca Ahí desahogándome De toda mi movida Todo eso Desde ahí llevo Muy bien Es que Lleva muchos, muchos años Lleva mucho Ahora El Wattpad Para ir subiendo capítulos Y tal Pero claro Antes No había Absolutamente Bueno, mira Yo me estoy enterando De esa cosa Ahora mismo Porque cada uno Aquí nos podemos Yo que sé A lo mejor Informar de cosillas No sé si Algo que yo diga Para vosotros Es novedad ¿Ve? Eso no sabía yo Que existía A mí se me ocurrió En Facebook Y anteriormente De Facebook Porque yo Facebook También lo conozco O sea Yo estuve conociendo Facebook 5 años Pero no me quise Meter en las redes sociales Yo tenía En el año 2008 Un blog Un blog Y me escribía Con la gente En email Pero no estaba En ninguna red social Y ya lo conocía Facebook Yo me metí En el año 2011 En Facebook Y no fue Para lo de la novela Fue Bueno Digamos Por estar en contacto Con unas personas Que ellos querían Estar a través de Facebook Y bueno Pues ya está A partir de Publicar Ya todos los años A partir de 2013 He publicado una novela O dos Porque tengo 13 Novelas publicadas Aquí tengo yo conmigo La mitad Porque vivo aquí de alquiler Y en la casa de mis padres Están la otra mitad ¿Sabes? Sí Aquí están las que he publicado Viviendo aquí en la línea Porque vivo en la línea De la concepción Entonces aquí tengo Y en casa de mis padres Pues las que publiqué Antes Y ya está Tengo 13 Pues De las que había escrito En ese periodo de tiempo Del año 2008 Al 2016 Vendenos Tu última novela ¿De qué se trata? De tú Mira Mis novelas Son O sea Tienen de mí O sea Es la realidad Pura y dura O sea Yo No es ficción Porque hace En alguna En alguna En alguna A lo mejor La he presentado Como autoficción Pero De ficción No tienen nada ¿No? Es La realidad Que he vivido Que han vivido Colegas míos Esa gente Y de lo que va Pues eso Desde el 2008 Pues lo que me iba Ocurriendo A mí Y a otras personas En esa En ese tiempo ¿No? Desde el 2008 Al 2016 Entonces En esta última Pues mira Esta última Que es la que publiqué El año pasado Son unos pocos meses Desde Digamos El otoño Del 2012 También está En el 2012 Hasta la primavera Del 2013 Y Ahí pues Mira A vosotras Que os gusta La romántica Bueno A lo mejor Os gustan más género Y todo eso ¿No? Pero Os he conocido Un poquillo por ahí Pues Aquí hay una relación Una relación Que yo tenía En aquel momento Y yo Con esta persona No vivía En esta fecha Del 2012 Yo era muy precaria He sido muy precaria La mayor parte De mi vida Entonces Ahí no podía Ni vivir Con el compañero ¿No? Y entonces Bueno Pues nos escribíamos Nuestro email Pero no va solamente De eso Aquí hay otros personajes Que también Aparecen en muchas De mis novelas ¿No? Porque claro En todas estoy yo Y en todas Hay gente Que se repite Que son los mismos Y luego hay otros Que aparecen y desaparecen ¿No? Pues como la vida ¿No? Que te llevan unas personas Y luego ya No sabes Aquí está una amiga Que vive Ahora mismo Está en Australia Pero en aquel momento Pues estaba todavía En Edimburgo Imagínate ¿No? Alguien que es de España Y se va por ahí ¿Por qué acaba en Australia? Bueno Yo te doy pincelada Pero no te puedo contar Toda la movida Ni te voy a contar Cómo era Esa relación Con este colega Por ejemplo Ahí está ¿No? Pues sí que tiene Cosita El chaval Voy a decir Que era un poquito Más joven que una Bueno Un poquito Bastante Enamoradillo Este estaba Este me trató Lo mejor que pudo Mira que bien Así es Así que ahí hay De romanticismo Me ha saludado a Nacho Esa maestra Ella es la mejor Ay no Mira Ahí sí que nos podéis Ya Gracias Porque yo no me estoy fijando No me quería ni fijar Y no he avisado ¿Ves? No he avisado a las dos Digo Dios mío Tendría que haberlo hecho Pero Tengo tantos Es que tengo alumnos Sabéis que soy profesora De instituto Soy profesora De instituto Y los niños Aunque una Aunque una quiera separar El tema este Porque yo no voy a la clase Mira que tengo Yo eso es que me da Esta vergüenza Porque yo de corte Esta locura mía Para mí esto es mi mundo De fantasía Ustedes sois de mi mundo De fantasía Entonces Si Ha dicho esa maestra Es la mejor Vamos a dejarlo Es correcto Pero pueden ponerse A decir más aretá Porque ustedes sabéis Que algunos niños No son más educadís Se están portando muy bien Pues ya está Pero como empecéis ahí Pupupu Bueno Gracias a mis alumnos Que están ahí Que mira Han hecho que lleguemos A nueve A una audición De nueve ¿No? Un público Madre mía Claro Pero que se entera Que yo no he dicho nada Yo no he dicho nada Por supuesto Imaginais Que yo quiero separar siempre Por eso tengo un seudónimo La parte está más seria De profesora Aunque bueno Soy un poquillo Profesora A lo mejor Un poco particular O loca Que te dicen los niños O chico Es la mejor Bueno Mira Me pone en color Ahí está Bueno Mira No, no Pero yo No, no, no A mí me gustaría ser Muy buena profesora La verdad Pero como vosotras sabéis Una No le puede caer bien A todo el mundo Nadie Eso se lo digo yo A los niños también Algunos chiquillos Es verdad Que me muestran Mucho afecto Otros pues Aparte Otros no se portan bien Y yo pues yo digo Para mí antes que las notas Es que la gente sea buena persona Esto es una cosa Que más chaco Más chaco Y digo Para mí es buena persona Si eres educado Conmigo tiene alguna Alguna decimilla ganada Eso se lo repito yo a ellos Y ya está Pero lo que quiero decir Es que yo no he dicho Tengo hoy Una entrevista Lo que pasa Que ellos están ahí Hombre Lo más bonita Que están ahí metidos En el Instagram Todo el día Bueno Pero que yo Que yo lo que Lo que quiero decir Es que yo tengo A muchos de ellos bloqueados A muchos O sea A mí me siguen muchos niños Yo Uy este he visto Lo bloqueo Porque este no me viene A lo mejor con buena cosa O por ejemplo Niños Y no quiero hablar más De los de profesora Porque este es mi mundo De fantasía Que me aparta De ese rollo Un poquillo De la esclavitud Pero Pero es que Yo tuve una entrevista En una radio Y esto fue Creo en noviembre El año pasado A finales ¿No? Y se metieron A decimas areta Ahora se están portando Muy bien Y algunos Se metieron A decir Qué rollo de entrevista O qué no sé qué Dijeron ¿No? Y hasta un poquillo Peor expresado Y claro El locutor Se desvió Hacia eso Y el hombre Digo Dios mío Que este hombre No me va a dar la grabación Verás Porque a mí me gusta Tener estas cosas Y luego la comparto Por todos lados Digo Verás Este hombre Se va a enfadar Y a él la avisé Fíjate que a vosotras no Digo Porque se puede meter Los niños Y luego le regañé Lo malo No lo leemos Vale Pero no distraerse Porque es que te distraen Mira Mira como ya lleva Yo por lo menos Me distraen Ya llevo un minuto hablándole Ya le he dedicado más tiempo No quiero hablar de los niños Del instituto Eso va por la mañana Nada más Esto como el doctor Jackie Mitter Lo han dicho tres Tres de tus alumnos Te han dicho que les fue una Bueno Lo eres Dice Vale Ya escogeré yo mañana Al que pille ahí ¿Cuál es el libro Bueno ya Que más te ha marcado Libros que yo haya leído Pero no De los míos escritos ¿No? De que yo Que yo lo haya leído De otros escritores De otros escritores Que yo Ay mira Bueno Mira Me da vergüenza decirlo Pero no termina Y lo tengo que terminar Espero El Quijote me gusta El Quijote me gusta mucho Me gusta Pero Sí Ya Se me viene a la cabeza El Quijote Pero antes se me ha venido Marcarme Hay libros muy bonitos Lo que pasa es que tengo Una mala memoria también ¿Vale? Pero por ejemplo Yo sé que a mí me gustó Pero ahora me dice ¿Y de qué iba? Yo qué sé Pero por ejemplo Yo sé que me gustó A mí el escritor Saramago El ensayo sobre la cedera Me gustó Y no es el primero Que se me ha venido a la cabeza Porque a mí Marcarme Decir No, qué fuerte No, que mi madre Me dejó leer esto Porque yo era menor de edad O adolescente Es que vamos Y yo leí A Jan Genet Y Jan Genet Es fuerte ¿Sabes? Porque va de su experiencia A lo mejor en las cárceles Su experiencia homosexual En las cárceles Yo me pareció fuerte Digo No, pero tío De lo que escriba Aparte Que se notaba Que era como autobiográfico Entonces Eso me Me chocó Y te estoy hablando También del siglo pasado Ya Ya Pero por ejemplo Yo qué sé Bueno, marcarme Luego me leí La historia interminable También me pareció Un libro Muy bonito Muy interesante Que viniera Escrito en dos colores Digo No, ve que chulo Que hayan Estar impresos En dos colores Este libro Y bueno Hay tantos libros Pero bueno Esto Lo que se me venga a la cabeza Digo yo Que será por algo Ahora Mira, yo estoy apuntándolos Y luego los pongo abajo Ah, vale Es verdad Lo ponéis luego Los que yo hable Vale Mira, últimamente Bueno, marcarme Y marcarme Ahora Los que hayan leído Último Por ejemplo Y estoy con otro De esta mujer Porque mira El año pasado Premio Nobel De literatura Con una francesa Llamó Mayor Ochenta y pico años Que Se llama Bueno, seguramente No lo voy a pronunciar Bien Pero es Anne Arnaud Y he tenido Sus críticas Las críticas De decir Ay, dale el premio Nobel A esta mujer Ya era conocida en Francia Pero vaya Aquí creo yo Que no tanto En España Pero bueno Y es una mujer Que escribe sobre su vida También Entonces me Digo, ay Y me sentí Sentí curiosidad Digo A ver qué es lo que Primero A ver lo que premian El premio Nobel A ver lo que premian ¿No? En la actualidad Y me compré varios libros Todavía no los he leído De otros De los últimos premios Nobel Y además Bueno, le pedí Que fuesen mujeres Entonces Me he comprado varios Digo, pero De esta mujer Quiero Y dos o tres ¿No? Son breves Y van Y están escritos De una manera sencilla Digo, me puedo sentir No es que me marquen No voy a decir No me impactan Pero a lo mejor Un poquillo identifica Con la forma Que es una mujer sencilla Claro Y que habla de su vida Y de lo que ella haya experimentado O digo Oye, mira Me siento Me siento a lo mejor Un poquillo Identificada Por ahí Por la onda Pero sea la misma forma De escribir Eso A ver Bueno, yo Esta igual no te la hago Porque como están Tus alumnos por ahí Pues no Sí Sí Que les regañen los padres Que no se metan Donde Venga Caña Hombre Aquí estás de mayores Y yo se lo digo Digo, mira Mis rollos Mis libros no son pa' niños Maestro ¿Dónde se compra tu libro? Digo, cuando tengas 18 años ¿Entiendes? No, porque aquí Aquí hay Mira Aquí Ah, bueno Ya digo A ver Está poniendo los emoticonos Ahí a ver Digo Digo Mi libro Mi libro Les digo Tanto sexo no hay Pero droga Y rock and roll Puede haber Entonces Hasta ahí llego Yo les hablo Un poquillo así O sea Palabrotas no digo En el instituto Jamás se me escuchará Un nada Porque no me quiero Tampoco buscar problemas Pero ya a los niños Les digo Mis historias Nos metáis Porque ahí tengo yo En el perfil mío Pones pa' mayores 18 Bueno Un libro bueno Que lo lea alguien De 17 o 18 años Y tal No es que seas fuerte Pero que no Que hay cosas ahí Que eso no son pa' niños Mis libros Vaya Te lo digo Porque como tú Sus novelas Son autobiográficas Vale Hablas de tu vida Básicamente Y has tenido Partes de amor En esa vida Mucho amor Claro Bueno Que me estoy leyendo El de 7 palabras Ah Vale Y veo De momento Veo amor Ahí Ahí Qué bien Lo he contado antes Porque ese muchacho Mira Gracias Porque sí Porque ese muchacho Si estaba enamorado Si estaba enamorado Y de un amor De eso así Que tú sabes Que es verdad Que es lo más loco Que has hecho tú Por amor Vale Lo primero Me viene a la cabeza Vale Que a lo mejor Habré hecho Otras cosas más locas Bueno Bueno Loco por ejemplo Loco por ejemplo Dos o tres cosas Se me viene a la cabeza Venga va Por ejemplo Mira Yo conocí Bueno Además Lo digo Y ahora los niños Esto te lo saltan En el instituto Hola maestra Que hizo esto Y ahora van a los padres Mira Si es que hizo esto Y lo otro Y lo demás Ya Mira oye Que no se metan en eso Es que no No pueden ¿Ves tú? No me voy a censurar Y no digo palabrotas Porque voy a contar Creo que ya no hay niños conectados Creo Ole ole Pues mira No pero luego A lo mejor pueden Esto es meterse Cuando se han diferido Pero bueno Allá ellos Mira Por ejemplo Loco A ver si os parece esto Loco Yo no sé Yo conocía Yo no estoy En internet Para ligar ¿Vale? No estoy en internet A mí alguien me sale Por el privado El messenger Hola ¿Qué tal? Hola guapa Y digo Uy con el hola guapa Ya lo llevas crudo conmigo Pero bueno A lo mejor me puede camelar Un poquillo A lo mejor me puede camelar Un poquillo Si me habla de libros Yo también escribo Yo tengo un blog Yo tengo Pues ya por ahí Ya boom Venga vamos Habrá Venga Sobre todo Yo digo siempre Estoy aquí A ver si me compré la novela Y si ya me la compra Ya me tiene ganada Porque ya es un lector Entonces me debo A mi público Entonces Entonces Así uno apareció Por ejemplo Es que me da Yo no me pongo color A ver Bueno Mira Apareció Uno Un hombre En el año 2014 Bueno eso da igual En noviembre del 2014 Dos o tres días Además Antes de mi cumpleaños Total Pum pum Empezamos a hablar Es más En mi blog En el En el post Número 30 O por ahí Anda O veintitanto Está la conversación Que tuvimos primera Porque me pareció interesante Lo que hablamos ¿Vale? Y tal cual la tuvimos Empezamos Total Que está ahí Y él me compra la novela Bueno Yo lo conozco en noviembre En diciembre Desde París Que es donde él vivía Pero era de Granada Pero vivía en París Hacía muchos años Él viene a verme Y yo acepto Una persona Que llevo un mes Hablando con ella Que puede ser un psicópata Como casi luego lo fue Pero vaya Entonces vino Lo vi En Málaga En unos días Y luego yo La Porque si me dio Como un flash De enamoramiento La chalabura ¿No? Y entonces Fue Al mes y pico Se hará Navidad Y yo me fui a París Una semana Con este señor Que no sabía Dónde me iba a meter ¿No? Y lo que Dónde me iba a llevar ¿Entiende? Por ejemplo Yo he hecho eso En el 2014 Otra chalaurilla Bueno Y yo no lo Eso puede ser ¿No? Visto como una locura Y también como una locura Pues a lo mejor Estar con un hombre Que yo amé Mucho Y lo amaré Hasta el final De las Todas Mis moléculas Y todo ¿No? Bueno Sí De momento Sí Podría salirme Alguien A lo mejor Mejor Todavía No lo sé No lo espero No lo busco Pero Bueno Podría Pero Esta persona Que tenía Unos cuantos años Más que yo Bueno Pasi 20 años Más que yo Y Pero Una persona Un tío Muracioso Un tío Metido En el rock De Málaga Y En la vida Nocturna Un cantante De rock Más o menos Conocido En mi ciudad Y en parte De los hippies De España Porque iba a actuar También a Barcelona Todos los años Y tal Entonces Yo estuve con él Y para mucha gente Eso le parecía Una locura ¿No? Porque yo no era Del ambiente De la noche Cuando lo conocía Yo vivía en el campo Un poco hippie Sí, si queremos ¿No? Pero a lo mejor Juntarme con él Mucha gente pensaba Que me iba a llevar A ser más Autodestructiva ¿No? Y pues mira No Pues yo qué sé Pues no Pues no Y lo quise mucho Y lo seguiré Queriendo Y admirando Todo el tiempo Lo digo así Porque él falleció En el 2011 Y por eso Sí Y por eso Yo me metí en Facebook Para estar en contacto Que he dicho antes Con una gente Porque era Una manera de De estarlo más cerca De él Ya que no estaba Porque eran sus colegas ¿No? Muy bien Oye pues sí Lo de Lo de No tanto lo del cantante De rock Yo creo que lo del cantante De rock Al final es como un mito ¿No? Que se ha creado la gente De Sí que ha habido muchos En la historia Que han sido De dejar de ir ¿Sabes? Pero no Tienen por qué cumplir El patrón De cantante Bueno Este era muy Muy Anárquico Muy hippie Punky Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, 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 era Sí, era Pero bueno Muy gracioso Muy culto también Muy lector Y bueno Pero bueno Que se metía de todo Ahora que no están los niños ¿No? Lo probaba todo Todo Y veía En fin ¿Sabes? Pero bueno Pero bueno ¿Cómo te describían tus amigos? Continúa, continúa ¿Cómo? Que me he lanzado la pregunta Te he cortado No, no ¿Cómo te describían tus amigos? No, es que iba a hablar Edith Y he hecho la pregunta Y como si lo hubiera cortado ¿Cómo me describirían mis amigos? Mira Yo en realidad Amigos tengo muy poco A mí esto Muy poco O sea Yo conocía mucha gente A través de ese hombre Que estoy hablando Por ejemplo Y si yo voy a Málaga A algún barecillo Donde él Pues a lo mejor me tratan Me tratan bien Pero Porque estuve con él ¿No? Yo colegas La verdad es que tengo Esos colegas Que he mantenido A través de las cartas De bueno De los e-mails Ya después ¿No? Una amiga en Venecia Que lleva De tantos años ¿Cómo me describirían? Ay yo que sé Pero a lo mejor Un poquito Yo que sé Supongo que alguno Dirá buena gente Digo yo Yo que sé A lo mejor dirá Un poco loca No lo sé No sé Cómo me pueden describir Amigos Ya te digo Que amigos poco O sea No soy yo De salir Con nadie Y No salgo Con nadie No salgo Pero vamos Que no me Pongo triste O sea Yo No me pongo triste Por eso no me hace falta Y más esta altura de la película Que ya estoy un poco cansada Que vengo del instituto cansada Yo Además siempre ha sido así Y más jovencilla Cuando una quería encajar En los grupos Pero muy jovencilla ya De adolescente No encajaba en ninguno ¿Sabes? En mi época estaban Los hippies Los punkies Los mod Los rockers Entonces yo pues Conocía a lo mejor En todos los sitios Y un día me disfrazaba De una manera Ellos siempre iban Como yo lo expreso ¿Vale? Con el mismo uniforme Unos eran más hippies Otros eran más heavy Los heavy Los no sé qué Entonces yo un día Pues me disfrazaba Para mí era como disfraz Me disfrazaba una cosa Para estar con Un fin de semana con uno Otro con otro Pero no Yo qué sé No sé Cómo me definiría Me estoy acordando ahora De que conocía También a un tío Que es escritor También Que es poeta Que desde noviembre Hablamos así En videoconferencia Y me dice Margarita Me dice Magui ¿Vale? No me llama por mi nombre real Me dice Magui Y me dice Tú eres Tú eres buena gente Se ve que eres buena gente Ya está No me dice Ya pero bueno Esto yo creo que se te ve También a simple vista Ay gracias Para alguna gente Creo que doy la impresión Es que de verdad Que no lo sé Creo Mira Una madre Por ejemplo Una madre de estas Que hago las tutorías Con ella Tengo que hablar del niño Esto y lo otro Digo mira Es que yo Mentirte no te puedo mentir Te lo intentaré decir Cosas más suaves O más Pero yo mentiras No me gustan Entonces me dice Sí tú es que eres auténtica Auténtica Bueno Lo más auténtica que puedo En fin Por ahí voy Eres auténtica Eres única Transparente Clara Bueno Únicas somos todas ¿No? Todas somos Y todos A ver Si no escribiera Novela epistolar Que es lo que tú escribes Normal ¿Qué escribiría? Bueno Relato O sea Pues una historia Una historia Que no empieza O sea Porque mis historias Vas viendo ahí Pequeñas historietas En los libros míos ¿No? No es una historia De esta que empieza Se desarrolla Y luego tiene Su final Exacto Son pequeñas cositas Pequeñas pinceladas Pues a lo mejor Más adelante Porque un relato Una historia Una novela De todas maneras O sea Que escribiría yo Yo novela Una historia Que me invente O que ya no la haga De manera epistolar Que puede ser Porque últimamente Digamos Desde hace un par de años Y quizás exagero Norose Al haberme pidido En el mundo este De darme autobombo Yo Y tal Y conocer medios digitales Que me abren sus puertas Para escribir Lo que me dé la gana He estado Como siete u ocho años Nada más que hablando De mis novelas Digo bueno Puedo escribir Por si me dejan Escribir Como artículos Pero ahora Últimamente Pues han sido Algunos relatillos Que podéis ver Ahí en mi perfil De Instagram Estarán los enlaces Y bueno Se pueden pinchar Los enlaces Más bien en Youtube Porque yo estoy En todos lados Tengo un canal De Youtube Un Facebook En Facebook En TikTok Entonces donde En Instagram Los enlaces Nunca se pueden pinchar Pero en ¿Cómo se llama? Pero en Youtube Por ejemplo Pues sí, ¿no? Y relatos Pues relatillos Que he hecho Sí, he escribido En la novela Te he dejado Un mensaje En el chat Por si lo quieres ¿Quién? Nacho Pues no veo ¿Cómo se hace esto? Si es que yo no sé Ni cómo La pincho ahí Tienes un buen corazón Y eres una buena Eres muy buena Con los demás Aparte eres muy simpática Ay, Nacho Nacho Pero este Tiene que ser mi alumno Algo Ay, que veo yo, ¿no? Que está con la moto En el agua Esto está ahí en la línea Eres buena con los demás Pero bueno, gracias, Nacho Nacho Si yo tengo Dos o tres alumnos Nacho En fin Bueno, bien Vale, gracias Se están portando Es que he hecho una bronca La otra vez De la radio Bueno, una bronca Pues le regañé Le digo que eso no se Que eso no se hacía Que el hombre se puso Nervioso El locutor Y mira que le había avisado Venga Pobrecitos Pobrecitos Es que yo Tal y como estoy hablando De los nervios Y eso En las clases Me pongo igual Mira Porque bueno Alguna vez Tiene que estar regañando Mira que os calléis Mira que esto Que os pongáis A hacer los deberís Y voy Digo Es que me he tomado Un café en la casa Y otro Y me hace mucho efecto Y otro aquí en el instituto Voy a atacar Voy a mil por hora A ver Si pudieras desarrollar Un superpoder ¿Cuál sería? Un superpoder Bueno Yo no sé Los superpoderes Que existen Así De las superheroínas O superhéroes Pero el superpoder Mío Mira Acaba con la Con el abuso En la tierra Es decir Pues mira Ahora mismo Lo que salió de la cabeza Yo acabaría Con el hambre En la tierra Y que todo el mundo Tuviera una casa digna Y comiera bien ¿No? No comiera basura Y eso ¿No? Pues eso Es el superpoder Una magia así Pues que todo el mundo Que nazca Coma bien Coma bien Tenga una casa digna Y no esté explotado O sea Abusado de ningún tipo Es decir En el trabajo ¿No? Pues el Porque en España Por ejemplo Aunque seamos el primer mundo Se trabaja mucho Por muy poco Dinerito ¿No? En los sueldos Me parece a mí Que la mayoría Para mí ¿No? A lo mejor ahí está Mi radicalismo Pero a mí me parece Que la inmensa mayoría De la peña Voy a ponerme en España Nada más Trabaja mucho Por poco dinero ¿No? Entonces Todo el mundo Que se lo curra Vaya Entonces pues No voy a ser yo De las personas Que dicen Ay pero en los trabajos Estás en la oficina Te vas media hora Para acá Media hora Para allá Claro que eso Lo hará gente Pero bueno Tú tienes que estar Allí las ocho horas Pringando A mí me gustaría más Mira Estás cuatro horas Así la gente Si la gente que está parada Otras cuatro Entiendo Otras cuatro Pero a lo mejor Con los mismos sueldos Que tenemos ahora Pero trabajar menos Por ejemplo ¿No? Trabajar menos Y lo aplico también A los profesores Que trabajamos mucho Sí Ojalá Mira Sí Sí Pues Mi superpoder Es Acabar con la miseria Nacho El segundo A ¿Qué? Ah Nacho El segundo A Sí Pero había ido Tres A saber quién eres tú Bueno Vamos a dejarlo Yo no quiero mirar No quería ni mirar Niño No Es para mayores de 18 Nacho Cuando vayas mañana a clase Le dices Era yo el de los comentarios Eso Porque está No voy a decir los apellidos Que ya es lo que me falta Ellos quieren picarme Para meter yo la pata En fin De segundos Allá te cogeré yo mañana Ya verás tú ¿Crees que las mentiras En según qué situaciones Se pueden justificar? Yo soy muy radica en eso Y a mí no me gustan Las mentiras ¿Sabes? Ya lo he dicho antes Y No me gustan las mentiras De ninguna forma Soy así Claro O sea No, no No me gusta O sea La respuesta es que no Ahora Casi mejor callarse A veces ¿No? Callarse No querer decirle a alguien Por lo que sea De la vida No te puedo decir esto Pero Las mentiras fiadosas De verdad Conmigo no van Yo prefiero decir Mira No te puedo decir Esto Prefiero callarme Pero No me gustan las mentiras No sé No Y luego tienes las patitas Muy cortas Sí No me gusta mentira Porque también Un poco El mal del mundo Para mi gusto Para mi fantasía O lo que sea El mal del mundo También Parte de él Viene de la mentira De engañarse Uno a otro ¿Entiendes? Por ejemplo Sí que es verdad ¿Por qué elegiste el género ¿Entiendes? Mi libro es eso Yo esto lo apaño Y voy echando ahí Mis cosas Que igual le puede interesar Uy Que igual le puede interesar A alguien Esto se lo voy a tirar Ahora va a los perrillos Bueno Esto a lo mejor le puede interesar A alguien Interesarle O entretenerle un rato Como puede ser un libro ¿Entiendes? Pues por eso Por facilidad Y ya está Por eso Yo por ejemplo Yo siempre lo digo Yo estoy muy bueno Me hago romántica Aparte porque me gusta Porque para mí Es lo que más sencillo Me resulta Ah Lo que te sueltas ahí Pum pum Claro Sí, sí Yo vamos Lo que pasa es que En cada uno de los e-mails Que yo le escriba A la gente Pues igual Eso casi es como Un mini relato Porque en ese día Le cuento Pues esto Lo que pienso Lo que siento Lo que me ha pasado A quién he visto Qué he hecho ¿No? Pum 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 Y ahí tienes como un mini relato Ahora ves lo que me cuenta el otro Pues mira Ahora estoy Esta amiga Que se ha recorrido el mundo Haciendo crucero Pues mira Voy por aquí Por allá No te puedo escribir más Porque desde un crucero Vale carísimo He escribido un e-mail Pero no sé cuánto Ahora cuando llegue a Southampton Te escribiré Y te daré más detalles De cómo va la relación Con no sé quién Y así vamos viendo No hago mucho En mis libros Tú te imaginas Los personajes Si quieres Porque no hago Descripciones físicas ¿No? Es muy raro Vámonos Hacer cartas E-mails Y tal No Bueno En una carta Tú puedes decir He conocido a un tío Que no vea como estaba No te lo puedes ni creer El Brad Pitt Se queda a la chura De una babucha O lo que sea O me he comprado Un vestido Que no vea Que no ve cómo me he quedado Yo qué sé Puede hacer descripciones Claro Pero No porque Y esto lo digo Por tu novela Como he empezado Es de leer la tuya ¿Entiendes? Y me ha venido a la cabeza Porque habré leído yo La verdad Un par de libros Más de romántica No es mi tema Pero yo Como me he conocido En estos diez años He conocido a alguna otra escritora Y nos hemos intercambiado Los libros Por ahí lo he leído ¿No? Entonces veo que siempre Hay unas descripciones Que si el tío No sé cuántas Para acá Y la tía No sé qué Y tal Y entonces digo Bueno Yo no me acuerdo Que yo haga muchas descripciones Vamos Prácticamente ninguna Porque soy más de eso De que me gustan las personas Pues su interior Lo que me cuentan Y todo eso Pero vaya Y ahí Bueno Pues ahí te da Por imaginarte Cómo sería este Cómo sería el novio de esta Margarita Ese que cuenta aquí Cómo sería ese tío Y tal y cual Yo me lo he preguntado A este El de aquí Ese tenía unas hartas De años menos que yo Que si mi madre ve esto Dice Mira eso no me lo has contado tú O no sabíamos nada Ese tenía 15 años Es el único Tan súper joven Con el que yo he estado En 15 años más chico que yo Madre mía Oye que el otro Era 20 años mayor que yo ¿No? Y todos los Sí Con novios que yo he tenido Claro Tengo variado En la variedad Al gusto Y el muchacho de este Que vosotras tenéis este libro Sí tenía 15 años más chico Pues Pero Sí Pero Un chavalillo Pero Chiquitito No era un super maromo Pero ya te digo Buena gente era Pintaba Sigue pintando Pintaba Tocaba la guitarrita flamenca Así un poquito bohemio Y tal Ah Me he juntado con artistas Como veis El otro que se nos fue Al otro mundo Pues era el cantante de rock Y el de Francia El que me fui a París Este era pintor Pintor y escritor también Vamos Que te va los hippies Me va los hippies Me va los punky Y me va la gente creativa De todo tipo La gente creativa Un poquito alternativa Si quiere ¿No? Se me viene a la cabeza ahora A ver si le gusta Que la mienta Me voy a levantar a una madre A la madre de un alumno mío Que la he conocido Porque me vienen a hablarme De los niños Pero se nos va la cabeza O conectamos de otra manera Y ya hablamos también Por ejemplo Y la mujer Me gusta mucho Yo la sigo Aquí en Instagram Es la única madre Que tengo que he permitido Así que se me crucen Los cables Y que esté aquí Y ella hace jabones Incienso Todo natural ¿Sabes? Velas Pues el rollito conmigo Me va mucho Cremas de todo tipo Gente así Me va a mí Claro Mira Se ha desconectado Otro alumno Kenai Uy Kenai Dios mío Ay mi tutoría Eso es En fin Bueno Hola Kenai Kenai Pórtate Por Dios Mañana te cojo En el instituto Y ya verás Por lo que te doy No se están portando Se están portando Los niños ahí bien Y yo lo agradezco muchísimo A ver Lo de Bubok Ya nos lo habías comentado Que publicas con Bubok Yo he entendido Que he funcionado Un poco como Círculo rojo Que te editan Pero no es una editorial Al uso No sé cómo explicarlo No es una editorial tradicional Igual Vale Las editoriales tradicionales Son las que se fijan En tu obra Nos gusta Y te la publicamos Y tú no pagas nada ¿No? Hoy en día hay tantas ¿No? Y tú estás contento Que vale Que te haces la tirada Y yo se encarga de todo Y tú cobras Qué maravilla Eso es lo que queríamos todas ¿No? Y ahora hay un montón Bueno Círculo rojo Círculo rojo Que es una editorial Que a mí por ejemplo Me publicaría Como Como De unas 20 Que yo haya acudido De España ¿Eh? Yo no me había acuerdo de nombre Pero Círculo rojo Sí Por ejemplo Te puedo decir Que a lo mejor 17 o 18 Me publicarían mis novelas Pero claro Ellos tienen que hacer negocios A lo mejor Que publican cualquier cosa No es por echar Bueno No sé Que cada cual lo interprete Si es por echarme flores o no Aunque sean editoriales Que tú pagas Porque te publiquen Hay editoriales Que no publican de todo No Exactamente No todo Por eso te digo Que de unas 20 A las que yo haya acudido Porque me entero así casualmente No Que se hacen su propaganda Y se te publicamos No sé qué Pues yo cojo y le mando mi novela Bueno La que a mí me dé la gana La le mando Y entonces Sabes en parte No sé si ahora Se van a enfadar conmigo Van a tomar nota Y no me van a ya hacer nada Pero es que Así yo tengo por lo menos La crítica de alguien ¿Entiendes? Porque las críticas que yo tengo Aquí en la contraportada De esta que me he mandado Es de verdad No me he inventado yo nada De dos o tres editoriales A las que le mandé Y me dijeron ¿Tu obra no os parece esto? Lo otro Digo ole Que no sé Si es cierto Que es lo que me han dicho Por mi novela Es lo que le dice a todo el mundo Por hacer negocio Pero como tú dices Majo Es verdad que Dos o tres Sí que me han dicho No, no entra En lo que nosotros publicamos Dos o tres ¿No? Y me lo han dicho yo Bueno, muy bien Pues ya no tengo Por lo menos la crítica Porque yo Como vosotras sabéis Yo no voy a pagar Ni por una entrevista Ni por aparecer aquí Ni allá Ni por publicar lo mío Por eso Como siempre digo En todos lados que puedo Yo no tengo Una portada bonita Porque Bubó Funciona Como cualquier editorial De esta que tú le pagas Mil euros Mil y pico Y te lo hacen todo Una portada bonita Te corrigen Te ponen en la casa del libro En el snack No sé dónde Una pila de cosas ahí Maravillosas ¡Pum! Eso funcionan así ellos Pero Bubó también Te da la oportunidad De no gastarte Ni un céntimo Ni un céntimo Entonces Claro Pero nadie me ha corregido Que tampoco Bueno yo A lo mejor algo se me ha pasado Pero bueno Creo que no ¿Qué? ¿Te publican gratis? Me publican gratis Totalmente Entonces yo no tengo Una portada Que me gustaría Porque ellos te dan a elegir Una poca Y además Hace 10 años Había más para elegir Que por lo menos El verano pasado ¿No? Ahora Te dan a elegir Por lo mejor Yo en mi primera novela Tenía el papel blanco Y luego vi Que podía elegir Un poquito más El colorcillo este Satinado Me gusta más ¿Sabes? Entonces Bueno pues yo estoy contenta Total Y luego Gratis totalmente Cero Ahí tengo yo mi libro Ahí tengo el enlace Perdón Los que vendan Yo por ejemplo Te pido un libro Y es el que pagas ¿No? No yo no pago nada Majo Cero Cero No me he gastado yo En los 10 años Que llevo en esto Cero Cero Ahora Tú quieres Un libro mío Ahí en Instagram En Instagram En mi bio Ahí hay un enlace Que es de la editorial Bubok Pero al final pone Bokusu Porque es mi página Digamos En Bubok Tú pinchas ahí Puede pinchar cualquiera Ahí sí que se puede pinchar En Instagram Tú pincha Y tú vas a ver Los libros que tengo Porque te lleva a mi página Los libros Los precios que tienen Que también lo pongo ahí en la bio Pero bueno Da lo mismo Y tú dices Bueno venga Le voy a comprar uno A esta mujer Este Un En ped Que lo están en digital Y están en papel Le voy a comprar uno En digital Que no vale Ya no me acuerdo el precio Ni 8 euros Me parece Ni 7 euros Pero bueno Y en papel Valen Para ganar algo Pongo yo el precio El precio que a mí me dé la gana ¿Vale? Yo al principio Que estaba más precaria Que no era profesora Los tenía 20 euros Ahora como ya soy profesora Desde hace 6 años Por lo puesto Para ganar algo ¿No? Porque por 200 páginas Que tengo Me dice Su libro Le sale A 13 euros Es lo que O sea Si usted no quiere ganar Nada de dinero Esto vale 13 euros Y yo los tengo Creo que Casi a 17 euros Para ganarme Por venta 3 o 4 euros Entonces Tú coges Le voy a comprar uno A esta mujer Lo pincha Este es el que quiere Como funcionan las cosas Hoy en día Pincha a la cesta Ya tiene uno ¿Cómo lo va a pagar usted? Y te dan Con visum Con transferencia Con esto Con lo otro Con todo lo que hay Hoy en día Hasta contra Reembolso en España En la península Quiero decir De todas las maneras Y cuando Tú Le pagas Que es a ellos No a mí Porque le hacen La transferencia Yo siempre me compro Este libro mío A mí me ha costado Pero sin Los 3 o 4 euros Evidentemente que gano A mí me ha costado Los 3 o 14 euros Entonces Yo misma me lo he comprado Yo le hago una transferencia Y ellos te lo mandan En unos pocos días Porque esto es Como bajo demanda Esto no está impreso Ellos no tienen 100 libros míos Tú los pides Y ahora lo imprimos Es como Amazon Entonces 10 o 12 O sea Te tardan A mí Que menos me tardó Que me sorprendió Digo Esto como ha podido Tardarme tan poco 3 días 3 días Eso me parecía Muy raro Tardó 3 días A lo mejor Lo había pedido A alguien Y ya estaba impreso Y no sé Pero bueno En fin Pero ahora Bien En cuanto tú pagas Yo me entero Eso sí Me entero No cobro Me entero Me entero Porque me mandan Automáticamente En cuanto Le has pagado A ellos Aunque todavía A lo mejor No han cobrado Porque si es una transferencia Tardará un día o dos Digo yo Pero tú En cuanto les pagas A mí me llega un email Se ha efectuado Una compra De su libro Tal y cual El que sea el título Se ha efectuado Una compra Desde Barcelona En la provincia No el pueblo Desde tal sitio Desde tal otro Y en esa página mía Ya de manera privada Yo tengo como ¿Quiere usted Generar facturas? Y yo la genero Cuando me dé la gana Que a lo mejor Lleva años ahí Porque como no vendo mucho Tengo lo peor Para cobrar 20 euros Tres años Ahí ¿No? Metido Y Pero Cuando yo genero La factura Es cierto Que no me la pagan Inmediatamente También Ellos ya tienen que hacer Sus cuentas y sus cosas Y yo cobro A los dos meses De generar la factura Que sea Así funcionan ellos Yo estoy contenta Como vos Llevo los 10 años Parecido a más Muy parecido Parecido, ¿no? Amazon te paga también Cada dos meses Pero no te hace falta Generar factura Cada dos meses te paga Ah, vale Lo que ellos Vale, lo que tú Vaya vendiendo Sí, yo sí Eso lo tienen Hay que generar la factura Tú vas ahí Acumulando El dinerillo Y tú dices Pues yo quiero cobrar ahora Pues venga Le genero Pero todo lo demás Yo creo que es igual Igual el precio Es un poco más Más caro Porque yo he visto En Amazon Es Los libros Yo he visto La gente Como puede ganar aquí Se valen 360 páginas 360 Y vale 5 euros Con 5 Ya ve tú Que va Eso en Bubó No puede ser Fíjate Mi primer libro Yo tengo Dos o tres libros Sobre todo de los primeros Que parece que son Segunda parte Bueno, se puede entender así Porque como lo mío es cronológico Pero vamos Porque el primero En Word Cuando yo lo escribí Tenía 200 páginas Digo Ay, ya tengo una novela Y cuando voy a A imprimirlo Y tal Bueno, imprimirlo A mandarlo aquí a Bubó Eso eran No eran 200 páginas Eran Con la maquetación 400 Y entonces costaba un disparate Y sí Cuesta más caro En Bubó ¿No? Entonces digo No puede ser Lo tengo que dividir Y por eso yo dividí Los primeros Y tienen el mismo título Y están divididos En dos ¿No? Digamos Pero vaya Que mi novela Uno lo puede leer La que sea Cuando sea Lo ha quitado Y te lo harán Todos ellos Que por eso igual Es más caro Ellos harán su trabajo Bueno Eso está ahí Como automático O sea Yo subo Una novela mía Que la subo En PDF Y yo voy siguiendo Unos pasos Soy yo La que va eligiendo Tal tipo de páginas Tal tipo Las dos o tres Portadas que te dan La parte de atrás A veces te sale un error Que no hay manera De quitarlo Porque aquí pones siete Pero me salió ahí unas comillas Y nada Que no puedo Pues ya está Pues lo dejo ahí Y ya está Y lo que aprendí es Que doscientas páginas De Word Escrita A Times New Roman Doce Y tal Tengo que hacer Más bien Cien Cien páginas Porque si no El libro Para que te salga Doscientas Más o menos Va así el tema O ciento y pico Y ya está Y lo hago yo Y ya está Y ellos son los que lo imprime A mí Es como si fuese Para mí Son mi Mi imprenta En vez de una editorial Son como Mi imprenta Y mi distribuidora Porque yo sé que Haga de esas cosas Pero como Amazon Yo creo que sí Pero no pueden No son tan fuertes Amazon no sé Yo que sé Está por todo el mundo Y Bubok La crearon Un agente de Madrid Y sí distribuyen A todo el mundo Los libros pueden llegar A todo el mundo Pero No son tan fuertes Como Amazon Está claro Bueno ¿Héroes o villanos? ¿Héroes o villanos? ¿Qué prefiero yo? Héroes Yo que soy muy buena Buena gente Por los malos Yo en la maldad No las quiero Ni Ni de broma Eres de las mías A pincha Yo Los malos Sí Yo héroe Héroe La primera novela Tiene el nombre de su Bueno Es un título muy largo Pero es Margarita y el maestro Una historia de vampiros Franco Steins Que no está mal dicho Porque va de Franco Franco Steins Y super heroínas De barrio O sea Yo ya Para mí casi Yo creo que casi todas Todas las mujeres O por lo menos la mitad Somos super heroínas Lo que llevamos Para adelante Y todos los otros Además de verlo ¿Qué pregunta Te gustaría Que la gente Te hiciera? ¿Qué pregunta? Sí Hay que ver ¿Cómo conseguiste Vender tantos millones De novelas? Así de la noche A la mañana Tras Tras Esa entrevista Con Majo Y Edith ¿Cómo fue aquello? Y yo decir Pues no me lo esperaste Pero aquello Fue un pelotazo Teníamos a cinco personas Viéndonos Y bueno Y ella mira cómo está Que tiene un listado Y ya cobran Y todo Para hacer entrevistas Y qué sé yo Esa pregunta misma Al topo Pongamos el pelotazo A la topo Ya está Acabaremos haciendo Entrevistas En una tele Que se armaran El tomate El tomate Tú ves Bueno pues ya está Yo con esa fantasía Pues yo la misma Digo mira Pues esa Esa ¿Cómo conseguiste tal? ¿No? Lo que le hace a esta mujer Que os gusta La de la romántica Esta mujer La Megan Maxwell ¿No? Que lo triunfó ¿No? O la ha triunfado Ahí un poquito A ese nivel Pues ya está Pues así Que no ha leído Bueno yo tampoco Yo ya sabe Yo es lo que intercambio Si un día me la encuentro Y me intercambio Una novela Pues igual sí ¿No? Pero vaya no De momento La única Yo tampoco Majo Yo no la he leído Es que Mi historia Va por otro lado Aunque me llega Lo de Eddie Lo de Eddie Lo voy a terminar ¿Entiendes? Por supuesto Y si puedo Y cuando lo termine O bueno De ya le haré La fotito a la portada Que soy lenta ¿Sabes? Pero la pondré La haré en la publicidad Y si puedo escribiré algo Eso es seguro Yo también voy lenta Porque como estamos metidas En 25 grupos de lectura Que esto ya parece Yo no puedo Es que quiero leer Pero no puedo Es que no me doy más No Hay lo que hay Y ya está Esto es lo que hay Y ya está A ver Es nuestro trabajo Ahora Sí Es nuestro trabajo Margarito Bocusu Es tu seudónimo Pero ¿Por qué elegiste Precisamente Ese seudónimo? ¿Es tu nombre y apellido? Sí Por alguna excepción Sí Me lo han preguntado De vez en cuando En las 8 entrevistas Que he hecho En 10 años Pero sí Me lo he preguntado Mira Mira Margarito O sea Yo cuando ya empiezo A imaginarme Con 20 y pico años Por ahí Que quería Escribir Y a ver si Pegaba el pelotazo Porque hay gente Que dice No yo escribo Para mis amigos No me importa Yo lo hago Por gusto No yo creo Ser millonaria ¿Entiendes? Yo creo que me toque La lotería Lo digo así tal cual ¿Vale? Que sí Y se lo caría con ella Y todo eso Bueno total Que desde los 20 y pico años Pues resulta que Como ya escribía Y eso Pues pensé Que yo quería Tener un seudónimo No sé Eso me vino No hay un porqué El seudónimo Ahora ¿Por qué este? Margarita Yo tenía entendido Que era el nombre Con el que mi madre dudó En ponerme Si Margarita o Patricia Prefiero el mío La verdad Patricia me gusta más Que me perdonen las Margaritas Me gusta Patricia más Pero bueno Margarita Entonces Pero bueno Como ella dudó entre eso Luego al cabo del tiempo Me dice No Eso no es acceso a mi madre Dice Eso no es así Después de que yo llevo Dos o tres años Con eso de Margarita Yo me llamaba a mí misma Margarita Porque mi nombre no me gusta Mi madre se llama Paqui Bueno Francisca No le gusta su nombre Eso es verdad Y dice que ella Que a la gente le decía Margarita Margarita viene de ahí De mi madre De toda esta movida Que acabo de contar Bocuso Mira Cuando yo empecé A estudiar filología inglesa Estudiando filología inglesa Me entero Hay alguien que leer Sus libros y sus cosas Bueno Total Me entero de lo que es Una sucubo Y una sucubo Es En la mitología Yo creo De la edad media Pero las sucubos Están por todo el mundo En Sudamérica Hay sucubos A lo mejor se llama De otra manera En Japón Y tal y cual ¿Qué es una sucubo? Aquí en Europa Bueno Y en todos estos lados Pues son mujeres Demonias Que se Aparecen En los sueños De los hombres Normalmente Digo yo Pero bueno Lo que sea Con Intenciones sexuales De ahí viene una sucubo Entonces cuando yo digo Ay que punto Bueno Cuando leí Lo mismo en masculino Es un íncudo Bueno Total Que yo En mis cosas A la ura En mi locura Sucubo Si le das la vuelta Sucubo Bocusu Ostras Es con C Es con C Pero yo le pongo Con K Por más Más areta Todavía Y me sonó bien Bocusu Me sonó Mira Me sonó Como africano Que En una entrevista De esta Así De videoconferencia En Instagram De hace un par De hace un par de años Me parece que fue De una muchacha De Argentina Que lleva Se llama El club de lectores MDP De Mar del Plata Me dijo Pues a mi Bocusu No me suena africano Me suena más japonés Porque ya está metida En el mundo este De rollos japonés Y me dijo hasta Lo que significaba Y me gustó mucho Porque Bocusu Parece que es Como el nosotros Y como mi libro Va de la Yo y mis circunstancias Y los nosotros Bueno Vale Bocusu Pues vale Ahí me sonaba A africano Y yo ahí Desde mi ignorancia Como no Yo al menos No tengo Mucho conocimiento De escritores africanos Que a ver los hay Y los habramos buenos Pues yo digo Mira Como para darle vidilla A los africanos Y digo que A lo mejor Algunos se ofende Y todo Mira A mí en Facebook Metiéndome en algún grupo Para yo Decía Aquí estoy yo Comin novela Me decía Oye Hay gente que me ha salido Como me ha salido de todo Dice Vete a tu tierra Y a lo mejor Era gente de Málaga Digo Si mi tierra es Málaga He nacido Cosas así En fin Me salió una muchacha Que dice Tú por qué tienes mi apellido Bocusu Porque es que resulta A mí me sonaba africano Pero es que realmente Es un apellido Es un apellido Guineano Es muy común Como García Por ejemplo O Fernández Aquí en España Es que es africano Después de todo Y luego lo de Mina Pues una ira de olla Mina Porque sí Y Mina Como vosotras sabéis Tiene muchas connotaciones También Mina Hay muchas cosillas Que pueden ser Mina Hasta la mortadela Mina Que es la más barata Y ya Yo no voy a poner la cabeza así Con Mina Buscando Bocusu Y en japonés Bocusu Con dos K Se escribe en japonés Fíjate Uy Yo ni eso Y qué significa Lo pone por ahí Porque ya te digo Que era como algo Del nosotros Fíjate Que esta muchacha Que sabía japonés Me dijo que Mina Si no lo estoy yo Interpretando mal Mina Era como el yo Y Bocusu El nosotros Por ahí va la cosa Yo soy mucha De bandas japoneses Y Mina Creo que es un nombre O sea Me suena mucho Fíjate Ve tú que hay cosas por ahí Y eso sí que lo hice Sin intención ninguna Me encontré una vez Una Digamos una gitana rumana Que bailaba En el Sacromonte En Granada ¿No? Por allí por el Baicín Y tal Me la encontré En una presentación De un libro De Raquel Winchester Que es una cantante No sé si os suena Raquel Winchester Pero cantaba Se hizo muy famosa Por el Marío de la Carnicera Bueno Mucha guasa tiene Medio flamenca Medio Medio Flamenca Medio Panquilosilla Ella trabaja en Córdoba Es camarera Pero ha cantado Y se ha subido Sobre el escenario Que es muy chula La tía Raquel Winchester Entonces Esta gitana Rumana Que estaba por allí Bailadora Empecé a hablarle De este rollo Y me dice Bocusu ¿Te llama? De apellido Sí Dice Es que en mi idioma Que yo no sé si es rumano O gitano De no sé dónde Me dice Bocusa Pareció Bocusa es Bendecida O bendita O bendita O bendita Que punto Todavía no me he enterado Yo de nada negativo Bendecida por todos Y mujer Que se les aparece A los hombres En los sueños Para Tracatrá Sí Para tracatrá Pero al revés Por eso Como yo soy muy buena Lo puso al revés La sucubus Es la que se aparece Yo La santa Que se le aparece Caja de Pandora ¿El qué? Caja de Pandora La caja de Pandora Yo Me ha salido eso Me ha salido traducir Me salía que era de japonés Y luego me ha salido Caja de Pandora Pero Solo ponía caja 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 Y luego caja de Pandora No sé Tendré algún Las palabras No son específicos A palabra Lo que quiero decir Siempre tiene algo más Vale, vale Bien ¿En qué punto? Bien, bien Hombre Caja de Pandora A mí una persona Que leyó mi novelita La primera Y me dijo Que le gustaba Le gustaba Dice Me gusta Porque tocan muchos temas No sé Como de la caja de Pandora Bueno la caja de Pandora Era negativo Porque se salió ahí ¿No? Todos los males O no sé cuántas La abrió y se lió Se lió ahí Porque lo contiene todo Lo sujeta a todo La caja de Pandora Sí, pero cuando Cuando Pandora abrió la caja La lió Yo no sé lo que salió de ahí Si todos los males del mundo Los vicios O algo malo Chungo Le dijeron que no la abriera Y la abrió Y no sé Ahí viene nuestra penitencia O algo así Pero bueno Que mi novela Sí que toca muchos temas Pandora era muy curiosa Que Pandora era muy curiosa Ella Muy curiosa Sí, sí Y la curiosidad Mató al gato Dicen Aunque lo hizo más sabio Lo hizo más sabio Pero lo mató En fin El libro que te estás leyendo Ya nos lo has dicho Que estás con Edith ¿No? Con Edith Estoy bueno Y también Otro de la Premio Nobel esta De la Anne Arnaud Estoy Se llama una mujer Me parece Empezaba Empezaba ahora nada más Dinos Un pasatiempo Que tengas Aparte de escribir Claro Pues Las chaladuras De fotos Que hago en Instagram Por ejemplo Que me Es como la que hace Crochet Que le entretiene Y le relaja Y le vale Pues todas esas fotos Y con los montadillos Y las cosas Pues me envicia Y me Y cuando estoy estresada Pongo más fotos ¿No? Últimamente con esta entrevista Que es la que más he publicitado De todas La ponías tú Pues ya Con los nervios Pum 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 Pues eso Ese pasatiempo Bueno Y leer un poquillo Pero debería hacerlo más Yo también lo que digo Lo que voy anunciando Por ahí Aunque lo anuncié Ya hace ya un año Y mira donde estoy Pero Que quería darle Como el freno a esto ¿No? Llevo ya 10 años No lo he petado Sí que tengo una novela Que quiero sacar ahora En el verano Porque está escrita Desde esa época Que me hinché de escribir Pero Pero frena un poco De las redes sociales Lo tengo Fue la cabeza Ya se verá Si lo hago Pero Sí Porque hay mucho tiempo Y he estado ya 10 años Aquí estoy yo Aquí estoy yo Con mis novelas Pues yo que sé ¿No? Frena un poco Que a lo mejor Por Si le ando por saco No me he comido nada Por lo mejor Si me retiro un poco Por probar A ver si Si me quito De ser de esclava Hay que ser persistente Sí Sí Pues Yo es que tengo En este sentido Como para quitarme Una Una frase Del Del Tao Que dice que Una caña De pescar Para pescar Tiene que estar quieta ¿No? Entonces Como yo estaba ahí Que Bueno Diciendo Aquí estoy yo En los grupos De estos De Facebook Poniendo Todos los días Ya ves tú 6.000 imágenes Que tengo yo Ahí en Instagram Dios mío Que pesadilla En Youtube Tengo como Vamos Son como los mismos Pero como mil y pico Cosas compartidas Digo Para me quiero quedar yo Quieta A ver si Si sirve Para También tomarse una pausa Para desintoxicarse Uno mismo Tomarse su tiempo Las cosas con perspectiva También Porque a veces Cuando estamos ahí Ahí En vez de enfocados Estamos No sé Como Obtecados Que es totalmente Distinto Hay cuatro Publicaciones Sí ¿Qué dice que El qué? Publicaciones tienes Ah sí En Instagram Sí Fíjate Si es Si es como Y Una barbaridad Entonces Pues a eso Hay que pararlo Y al que le interese Que se ponga Y a mirar Tengo un blog Ahí he contado Con detalles Todo lo que me ha pasado Desde que empecé a publicar El blog ahora Cumple diez años Pues Vale Tiene como Noventa y siete entradas Pero noventa y siete entradas Que muchas son muy largas ¿No? De los Y ya está Pues quiero frenar Y Ahí está todo Todo lo que me ha pasado Me entré en esto Publiqué Y me salió al poco tiempo De escribir artículos En dos o tres medios digitales Y en esos dos Tres medios digitales Uno es de México Y el otro Los otros dos de Málaga Y El de México Es central a literatura Y el otro es como Un periódico ¿No? Entonces Bueno Lo que he hecho en ellos Es hablar de mis novelas Cada año Durante siete u ocho años Y ahora últimamente Me salieron Como diez más De ya de América Hasta de Carolina del Norte Y digo Mira Y como yo soy tan pesada Que me publica uno Y ya lo estoy poniendo En todos lados Es una trabajera Digo yo Digo yo Ahí ya Vamos Se acabó de publicar Y ya está Si Podrías vivir en otra época ¿Cuál sería? Yo Otra época A mí me gusta Me gusta esa época Es que fíjate Ahora hay un concurso literario En senda Que pone Y digo No me voy a participar Porque te piden Que haga un relatillo De en qué época Te gustaría vivir Pero de Europa Es historia Y digo Y Había habido guerras En una época de guerra Yo no querría A mí en los felices Años 20 Por la estética Digo Pero los años 20 Pero ricas chonas De las flappers Que iban con los vetitos Y todos días de fiesta Y de huelga Y joven Y guapita Pues vale Ahí sí Pero es que todas No eran flappers Ahí en los años 20 Estaban las trabajadoras Hechas por O entonces Bueno ¿En qué época? En una época Que Que no necesitaba Currar ¿El qué? ¿El qué? En lo bonito En lo bonito En lo bonito En lo bonito Los hippies Todo Ah bueno Ya ve tú Dime al busto Bueno yo qué sé Sí La época del año 60 Pero el año 60 En España Que eran muy grises Pues no Vale Unos años 60 De hippie Que los hippies Siempre han tenido La tarjeta Pues para ser hippie Que tiene muchos billetes Vivir sin currar Y el El flower power ¿Entiendes? La tarjeta de oro Aquí para estar viajando O qué viaja A ver Da más que adeo En algún momento ¿No? Pero todo el día No iba a ser tirado en la manta Cuando hablan de Tres tontas Siempre es lo bonito Las fiestas londinenses De 1700 a 1900 casi Pero esa gente Las fiestas eran de Claro Todo de billetes En cualquier época Con billetes En cualquier época Me pone ¿Por dónde íbamos? Que he perdido yo ¿Te das tiempo Para empezar La siguiente novela O te pones directamente A escribir? El que Si yo me pongo Cuando terminas Una novela ¿Te esperas un tiempo Para empezar la siguiente O te pones directamente A escribir la otra? Yo estas novelas Que tengo Que estoy publicando Las escribí hace un tiempo Que tuve Mira Un pedazo Pero los míos Mira se han ido Le he amenazado antes ¿No? Porque algunas veces Se me ponen aquí atrás Unos chiquitillos Los míos son muy chicos Dos medio chihuahuas Bueno chihuahuas Por llamarlos de alguna manera ¿No? Dos me escuchan Mira Yo tuve Las novelas que he publicado Desde el 2013 Ahora que voy a publicar En este verano ¿No? Si puede ser pues Quizás la última O la penúltima Por un tiempo Las escribí Intensamente Escribiendo Ahí Una tras otra Como churros Novelas como churros Desde el año 2008 A 2016 Ahí ¿No? Entonces Estuve así escribiendo Ahora He tenido Otra época Digamos Que he visto un concurso Y me ha apetecido Participar Porque me daba tiempo Pues ahí he escrito Y he participado De relatillos cortos Y ya te digo Yo quiero parar un poco Y ya Y cuando escriba Pues será un verano Que es cuando tengo tiempo Yo Ahora tengo Para una horita así Hablando con vosotras Y tal Pero yo llego Agotada del instituto Con los niños Estoy como vosotras Seis horas por la mañana Estoy yo así Con la edad que tengo ya Pues llego aquí Que de cuatro a seis Si me dices la entrevista A las cinco de la tarde Digo Ostras Porque yo de cuatro a seis No soy persona Se lo digo a todo el mundo Claro Vamos Para medio comer a esa hora Y para descansar un poco Y luego ya Pues mira Ya me recupero Ya vas arrancando ¿Cuál es tu palabra favorita? ¿Mi palabra favorita? ¿Una palabra nada más? Yo qué sé Pues Pues Como soy un poco hippie Paz Peace and love Paz y amor Paz y amor Paz y amor Por la cabeza Digo Vas a decir paz Paz Sí Vale Punto débil Como escritora Punto débil Pues Punto débil Pues que Pues que A lo mejor Pues no sé Pues a lo mejor Tendría que No sé Si Si lo haré En un futuro Ya digo Porque yo futurologa No soy Pero a lo mejor Cuando escriba Una novela De nuevo Porque no va a ser La de este verano O a lo mejor La que publique El siguiente Porque esas dos Vuelvo a repetir Son las que hice Son las que hice Del 2008 Al 2016 Y fueron Como lo que me iba saliendo Así, así, así Que cuando la vuelva Publicada en el verano Claro que la releo Y a lo mejor Quito algo Y corrijo de acá y allá Pero poca cosa Y se queda así Entonces Es que a lo mejor Más adelante Pues intento Elaborarlo Todo más Y lo cuento Como la gente Pretende El inicio El desarrollo Este Y el desenlace Y tal No sé Punto Punto Flaco ¿No? Has dicho Punto Flaco El punto Débil El punto Débil Yo que sé A lo mejor Mi madre te diría Que lo cuenta Todo Que lo cuenta Todo Y no tiene Que contarlo Todo Que no le quiero Contar cosas Y me callo Para que no lo cuente Yo que sé Y mi madre Muchas veces me dice No te lo cuento Lo que ha pasado Porque lo va A escribir Y digo Mamá Que ya no Lo escribo Hace una Harta de años Pero bueno A lo mejor La siguiente novela Es sobre tu madre Bueno A lo mejor Siguen apareciendo ahí Porque Me gusta Contar De lo que vivo Y de lo que experimento Y de todo ¿No? Entonces Pues puede que aparezca ¿No? Claro No sé Bueno Y ya Llevamos Una hora y cuarto Ya Casi No Ve Digo Yo sé Sí Sí Porque Hombre Yo estoy un poquito Arrayada con lo de la hora Como a los niños ¿No? Le doy una hora Y más o menos Casi ya no me hace falta Me parece a mí No sé Y a gusto estamos O yo por lo menos Vamos Sí Estamos muy a gusto La verdad Te vamos a hacer La última pregunta La última pregunta Que es la que le hacemos A todo el mundo ¿Cómo animarías a alguien A ser escritor? Bueno A ser escritor Es que Animarlo Es que si tiene ese gusanillo Dentro Pues que lo saque Y se ponga a escribir Ya de lo que le pase Por la cabeza De lo que quiera escribir De lo que le dé La real gana Aparte Animar a alguien Bueno Es que también te puede servir Como de terapia ¿No? La escritura ¿No? No tiene que ser solamente Para buscarse la vida Con esto Entonces O sea Animar a alguien A ser escritor Es porque alguien Te ha dicho Que quiere escribir Y no sabe cómo ¿No? De estas cosas Que me ha gustado siempre He leído Y me encantaría Escribir mi historia Pero no sé Yo pues ponte a ello Ya Pues empieza ahí A escribir lo que te salga Claro Es que yo escribo así Otra gente Mucho más Piensa en los personajes Piensa en lo que vas a contar Piensa en lo que sé cuánto Como yo soy un poco Así como Un desastre Para todo Para ama de casa Para esto Para lo otro Ponte a escribir De lo que tiene ahí en la cabeza Pum pum Y ya está Ponte Y se acabó Que una persona Ah yo no puedo hacer eso Yo tengo que pensar primero Pues bueno Si necesitas pensar en los personajes Vale Elabóralos así Descríbelo Imagínatelo Y ya está Pero ponte Ponte Escribe 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 Genial Conocerte Pues nada Yo también Que estoy un poquillo nerviosa Pero yo me pongo Digo Ay Dios mío Ya ve Si me puse aquí los libros Y todo Digo Por si acaso No me sale algo Pues les leo No lo he leído Ni nada No lo he hecho Hemos estado hablando Aquí de colegueo Digo Les leo las críticas Que me han hecho Las editoriales O le abro Y digo Venga una página Decime Mira lo que había pensado Decime una página Mira lo que escribí Aquel día Y no hemos hecho Nada de eso Pero bueno Que quien tenga interés Ya sabe Que apoye A los escritores No a los que ya están Montados en el dólar Los que están Montados en el dólar Ya tienen para vivir Pues apoyar El suceso Autopublicado Exacto O por lo menos O por lo menos Compartiendo esto Decir Mira estos días No sé cuánto Yo qué sé Y Edi también Y tú también escribe No majo Yo no sé También Pues eso Yo qué sé Pues vamos a comprar Los libritos De esta gente Venga Las que todavía No la han petado Y ya está Yo qué sé Igual Sí Ojalá Después de esta entrevista Nos vamos las tres Nos las montamos En el dólar Eso es lo que yo he dicho antes La predicción La predicción de Margarita Se va a cumplir Exacto Yo he dicho Qué pregunta Pues esta Ya está A ver Toco madera Mira Toco madera Guso los dedos Hay que hacer Ya está Ya ves Bueno Bueno Margarita La podéis encontrar En Google Que ahí tiene todos sus libros Las redes sociales Bueno Las dejaremos también Ahí en Cuando guarde el directo Majo Y le pongan comentarios Aparecerá Tus redes sociales Tu Instagram Espero que te guarde el net Porque Instagram No hay muchas locuras Pero bueno Sí Últimamente Está un poquillo para allá Pero bueno Ha pasado nada Sí Y nada Bueno Pues muchísimas gracias Un abrazo Espero que sigamos en contacto Porque yo A las personas que Intercambiamos Una entrevista Me han comprado un libro En Instagram Entonces vosotras Estáis ahí De vips Los very important people Están ahí Así como poquita gente En Facebook No en Facebook Hay una jartada Gente que ni conozco Ni nada Pero bueno Ya hay otro rollo Cuando salga El próximo libro Hablamos Ay que bien Yo estoy dispuesta Sí Porque ha sido muy agradable Maravilloso Pues muy bien Pues este Este viernes Es decir Que hacemos un directo especial No lo hemos hecho nunca Pero lo vamos a hacer Por el lanzamiento Del nuevo libro De Elizabeth Gilmore Y va a venir aquí Así que Nada Este viernes otra vez directo Estamos llenas de dientes Muy bien Estáis teniendo mucho éxito Porque esto es como La primera vez que hacéis Un doblete ¿No? Algo así ¿Eh? ¿Ves? Ya hay Ya hay Ya hay Ahora que empieza Ahora nos llamo ¡Oi! Mira tú Que punto ¿Ves tú? Muy bien Me alegro ¿Ves tú? Eso Es una señal Muy buena Me alegro Muy bien Felicidades Gracias Gracias a todos Bueno Buenas chicas Venga Ha sido un plazo Hasta la próxima Hasta la próxima Ya está Me puedo poner filtros Vamos a invitar a Edit Ahora ya no sé inscribir Si todavía no he empezado a beber A Margarita Margarita Hola Hola Ahí está Kir short